Desperté en silencio, supe a ti Y al abrir la ventana, supe más Supe que la mañana se podía recortar Para enviarme un sombra donde sueles despertar Qué maneras extrañas tengo para recordar Desperté respirando, comprendí Que detrás de un milagro eres tú Hace tantos inviernos que no puedo rescatar A la Dios que en el tiempo nos partió por la mitad Del brazo del viento y yo mirándote volar Qué maravilla es poder sentir que aunque no estás Siempre sube con el viento que podías quedar Qué maravilla es poder sentir que aunque no estás Siempre sube con el viento que podías quedar Las historias hermosas son así Nos prometen de lejos ser verdad Y pedimos el tiempo que les traiga por acá Y al final el sueño suele ser casualidad A la vuelta del corazón A la vuelta del corazón volvemos a empezar Y al final el viento que nos Bitch Chicos de todos realistas Cuando yo digo una desgraña Y arregUpada en el siguiente canto Cuidoc 줄 que te acercas No llevan las calles de mi madre y perfecta como alma del caracol tú dormiste en la luz después y el día nos llegó qué maravilla es poder sentirte aunque no estás siempre supe que en el viento te podías quedar qué maravilla es poder sentirte aunque no estás siempre supe que en el viento te podías que da siempre supe que en el viento te podías que en el viento que en el viento te podías que en el viento te podías que en el viento te podías que en el viento me dio Gracias.